La espada invisible es la más mortífera. Soy la hoja en la oscuridad, que exhalen su último aliento. La sombra está en el interior, con tensión de castigar. Nadie reniega de mí. Siguen al maestro equivocado. Nadie escapa a su sombra. La ignorancia es mortal. La sombra prohibida gana. ¡Ja, ja, ja! La tradición es la mortaja de la sabiduría. Lo que he hecho no puede deshacerse. No hay técnica prohibida. Desafía a las sombras. Allí a la verdad. No temas al sendero oscuro. El equilibrio es el maestro del necio. Un secreto guardado es un arma inútil. Las sombras me iluminan. El equilibrio es debilidad. En la oscuridad reside la verdad. Abraza la sombra o muere en la oscuridad. Mi mera sombra podría acabar contigo. Ja, 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 ja.